Este es el canal del Sr. Myers, me da mucha alegría que estés nuevamente conmigo y hoy tenemos un video especial por algo que verás más adelante. Pero antes de eso te voy a compartir estos regalos que me hizo la señora que vende las figuras bootleg en mi localidad y que pues ya tiene pues un ratito que salieron, como unos meses, pero no te los había podido compartir porque pues por una u otra cosa se me pasó. Falta un Deadpool que también tengo y también estaba el Thanos que ya lo subimos, este Groot Thanos y este Groot Deadpool, esos no los, uno si lo compartí y el otro no. Aquí lo puse como referencia a lo que es Groot Spider-Man junto al Groot tradicional, pero nos vamos a centrar más en el Groot Spider-Man. Este me gustó un buen porque es pequeño y porque es translúcido, aparte que tiene luz en lo que viene siendo la cabeza y pues se me hizo, aunque está Chirris, es una figura que adorna muy bien en tu colección. Aquí podemos apreciar bien cómo brilla su cabeza. Puede girar la cabeza sin mayor problema. Y los brazos rotan bastante bien. A diferencia de lo que normalmente subimos en mi canal, pues esta vez hicimos esta escenografía, no sé si te guste, así tipo 3D. Esta figura es pequeña, pero aunque es pequeña no le quita cualidades, ¿no? Aquí podemos ver todo lo que es la transparencia y la pintura en lo que es azul con negro la araña. En la parte de atrás sí no tiene nada pintado. Ahora pongan mucha atención al mensaje que les voy a dar. Si quieres que te mande algún saludo en este video, solo en este video, déjame en los comentarios tu nombre, cómo quieres que te salude, para que en un video que no voy a decir cuál, ahí van a ir tus saludos. Esta idea me vino gracias al buen Jesús Jorge, a quien le mando un saludazo donde quiera que esté. Normalmente yo no mando saludos porque, pues como él le decía, se me olvidan, pierdo el papelito, no es mala onda, ¿no? Soy muy distraído. Pero pues si quieres escuchar tu nombre, sí oye bien padre que alguien diga tu nombre en un video, ¿no? Así pues, que si tú quieres un saludito, pues con todo gusto lo haré. Si en este video me dejas en los comentarios, pues dicho saludo. En otro video no va a aplicar, porque así voy a tener el registro, los apunto. Y yo creo que en un tercer video, cuarto video, no lo sabemos, quizás sorpresa. Ahí vamos a mandar los saludos. Gracias a todos los que me ven y pues espero que te haya gustado este video. Adiós.